Los cazadores y el toro de hoyo Cuentan los viejos que hace muchos años atrás, en una alejada y pequeña aldea, allá en lo más profundo de los Andes, vivía un toro legendario, conocido como el toro de oro, que según la creencia o superstición de los lugareños, decían que quien pudiera cazar o capturar aquel fabuloso toro de oro, serían bendecidos con riquezas inimaginables. Claro, cómo no, si el toro es de puro oro, decían los que escuchaban la extraña historia. Pero no faltó rumores de quienes lo habían visto en persona al toro de oro, bramando estentoriamente por las altas colinas de aquellas de difícil acceso. Fue así que muchos cazadores se empeñaron en salir en busca del toro de oro. Comprobando que el rumor era cierto, porque ellos mismos lograron ver con sus propios ojos al fabuloso toro de oro. Pero nublados por la ambición, corrían tras el toro en sus briosos caballos, disparando sus escopetas, creyendo así matar al toro y quedarse con todo el oro que éste pudiera llevar. Pues imaginaban que el animal pesaba toneladas, ya que dejaba profundas huellas a su paso. Pero gastaban absurdamente sus municiones. Apenas el toro se entraba a una quebrada, allí mismo desaparecía. Parecía que las balas no le hacían el menor daño. Los cazadores, ante el fracaso, decidieron cambiar de estrategia. Mejor era capturarlo vivo. Así acordaron regresar al pueblo y traer cuanta soga hubiera para poder lanzarlo y capturarlo entre todos. Con esta idea muy factible para ellos, convencieron a más gente para que los ayuden en la aventura de capturar al toro de oro. Una mañana partieron un centenar de personas rumbo a las montañas altas. Todos llevando gruesas sogas con la que pudieran sostener al toro. Los cazadores y sus acompañantes rastrearon palmo a palmo las huellas del toro, hasta que lo encontraron durmiendo al pie de unas peñas. Los primeros que lo vieron se acercaron lentamente, sin hacer ruido, hasta que uno de ellos, el más experto, batió su soga en el aire y lanzó su lazo directo a las astas del toro. Y el círculo encajó perfectamente entre los cachos del toro de oro. Este, al despertar y verse aprisionado, saltó bramando. Otra cantidad de lazos encajaron en sus astas. Unas diez sogas la sostenían fuertemente. ¡Ya lo tenemos atrapado! ¡Ya está lazado! ¡Sujeten, sujeten todos! gritaba una voz. ¡Llamen, llamen a los otros! dijo otro. Y uno gritó fuerte. ¡Vengan todos! ¡Ya lo tenemos al toro! ¡Ya lo tenemos! ¡Vengan y bajen todos! Otros estaban en los cerros contiguos buscando al toro. Al escuchar el llamado, corrieron hacia el lugar. Pero antes que estos lleguen hacia ellos, el toro ya se llevaba de arrastre como a treinta personas que las sujetaban con las sogas. Pero parece que las fuerzas de los treinta hombres no eran suficiente. El toro los seguía arrastrando. ¡No lo dejen correr! ¡Vengan rápido! ¡Nos está arrastrando! ¡Nos está arrastrando! Los demás corrían para alcanzar a los que estaban siendo arrastrados por el toro. Todo fue rápido. El toro empezó a tomar velocidad, bramando fuertemente. Los hombres se aferraban a las sogas como un montón de hormigas tratando de sostener a un animal muy poderoso. Como dije, todo fue rápido. antes que llegara la ansiada ayuda de los demás hombres que corrían tras ellos, el toro llegó a las orillas de un río turbulento. Eran los meses de enero y febrero. Estos meses los ríos en los Andes están sobrecargados, ya que es época de lluvias. ¡Jalen, calen! ¡No dejemos que entre al río! ¡Jalen, por favor! ¡Jalen! Gritó alguien. Por más que pusieron todas sus fuerzas para sostener, el toro siguió avanzando. Se abalanzó a las turbias y turbulentas aguas del río y empezó a cruzar. El grupo de cazadores no soltaban las hojas. Es que todos estaban embargados por la emoción de haber capturado al fabuloso animal. Así que nadie, nadie se atrevió a soltar la soga y todos fueron arrastrados por la fuerza del toro hacia el turbulento río. La fuerte corriente y más el agua fría empezó a devastar el ánimo de los captores. El toro se quedó parado en medio del río mientras miraba cómo uno a uno el río se engullía a los cazadores y se los llevaba como a simples marionetas. Cuando el último hombre soltó la soga por ya no tener más fuerzas para agarrarse siendo arrastrado y llevado por el río sin compasión el toro al fin salió a la orilla llevando consigo en sus cachos las sogas vacías del que los sostenían los desaparecidos cazadores. Luego bramó desafiante el resto de hombres por fin llegaron hasta las orillas y pudieron ver atónitos cómo sus compañeros desaparecían en las turbulentas fauces del río. Nadie se atrevía a cruzar el río sólo se quedaron a contemplar cómo el toro bramaba victorioso al otro lado de la orilla. Luego con mucha calma continuó su marcha hasta perderse en la cumbre de una montaña. El macabro suceso se contó en el pueblo se contó por todas partes y los cazadores sobrevivientes con marcada decepción en sus rostros renunciaron la persecución del toro de oro. ¿Cómo decían que quien lo capture tendría muchas bendiciones? Comentó un campesino que vivía por aquellas latitudes a un viejo que contaba con una fascinación enajenada la historia. En vez de encontrar bendiciones o riqueza encontraron un solo desgracia y muerte. El toro de oro no es cualquier toro hijo mío exclamó el anciano. Es un toro de oro sí ante nuestra vista pero es un espíritu difuso de los Andes es un ser encarnado en toro un representante fiel de los Apus que reinan estas regiones no puedes tener el toro si tu alma está lleno de ambiciones insanas que condenan al hombre a su perdición. ¿Cómo querían capturar a un ser sobrenatural? Es como querer aprisionar el camino y no caminarlo. Entonces no podrías llegar a ningún destino. Primero debieron capturar el toro de oro en sus corazones y el toro real solo era la llave o el guía hacia la riqueza real y tangible a este mundo. Hay riquezas más importantes que el oro. eso no pudieron ver esos cazadores que estaban cegados por la ambición y esa ambición es como el agua que no calma la sed sino al contrario que cuando la bebes seguirás teniendo más sed todavía. Buscad el agua o la riqueza que calme la sed de vuestras almas explicó el viejo ay anciano que cosas raras has hablado yo no entendí nada de lo que dijiste refutó el campesino solo sé que esos cazadores perdieron la vida en vano y si este toro no se puede capturar entonces para qué seguir buscándolo el que quiere entender que lo entienda no busques lo que no entiendes dijo finalmente el anciano junto a ellos estaba un joven de unos 22 años que los había escuchado atento y silenciosamente se llamaba Marcos era un joven humilde pero soñaba con una vida mejor para él y su familia creía que había entendido lo que el anciano quería decir y con la esperanza de encontrar ese fabuloso toro y cambiar su suerte se embarcó en una peligrosa expedición hacia las montañas pero esta vez él solo contra su destino después de semanas de viaje preguntando aquí allá de dónde se encontraba el toro de oro le contaron que éste podría verse a los pies de la montaña más alta de aquella región pero no vayas joven todos los que perseguían al toro murieron acaso no sabes la desgracia le dijeron quizás yo pueda capturarlo contestó él y así se encaminó hacia la montaña más alta llegando allí no encontró ni el rastro del toro de oro buscó cada pliegue de la montaña cada recoveco cada hondo nada por dónde podría estar escondido el toro su búsqueda era infructuosa y marco se encontraba ya desalentado pero había venido desde lejos achicharrado por el sol congelado por las frías noches de la puna donde dormía a la intemperie todo aquello no podría ser en vano y decidió no rendirse quizás no podría capturarlo ni acercarse siquiera un poco pero se conformaría con verlo desde lejos y entender cuál era esa forma de tener la bendición de riquezas de cómo se manifestaría aquello no entendía mucho lo que dijo el anciano pero su instinto le decía que debía seguir buscando al toro sus dudas se disiparían solo viéndolo cara a cara y capturarlo quizás por eso cargaba una gruesa soga ya se sabría si era posible tener o no al toro de oro cuando ya no tenía más fuerzas para caminar vio un extraño destello dorado en el horizonte acaso era el brillo del toro de oro al sentir la posibilidad de alcanzar su objetivo recuperó sus fuerzas pues corrió y corrió hacia el dorado brillo cuanto más se acercaba el brillo fue tomando la forma de un toro sin duda era el toro de oro pastando tranquilamente en un prado cercano marcos estaba atónito ante la vista del magnífico toro dorado y sabía que había encontrado el tesoro que tanto había buscado trató de acercarse al toro dando pasos lentos pero el animal al verlo se asustó y comenzó a correr hacia la montaña marcos lo persiguió corriendo a toda velocidad el toro ante su vista se perdió en una cueva que había en medio de la montaña marcos continuó en dirección de la cueva hasta llegar a la entrada de la misma ingresó llevando en sus manos la soga con finalidad de lanzarlo por los cachos al toro y llevárselo a su cabaña como un manso animal quizás pero cuando entró a la cueva comprobó que no era profunda la luz del exterior se filtraba con claridad en sus rincones esto le permitió descubrir que en un rincón de la cueva estaban amontonadas una gran cantidad de tesoros de oro y joyas pero nada del toro lleno de emoción marcos cayó de rodillas y agradeció a la pachamama y a los apus y por fin pudo darse cuenta de que la verdadera riqueza estaba en haber tenido el coraje la perseverancia y el deseo irrenunciable de encontrar el toro de oro y que las bendiciones que recibió como resultado no eran solo materiales sino también internas para comprender mejor esta situación que parece increíble es que posiblemente el toro solo era un fantasma que a quien tenía fe o perseverancia lo guiaba hasta donde estaba el tesoro creo que es algo así bueno continuemos con la historia desde entonces el toro de oro se convirtió en una leyenda en toda aquella comarca y Marcos se hizo un hombre rico empoderado y sabio ayudando a los humildes de su comunidad a mejorar sus vidas también cuidó del anciano que vertió aquellas profundas palabras que lo motivaron a buscar el toro de oro hasta que el anciano pudo expirar en paz Marcos es considerado en su comunidad como un ejemplo de perseverancia y audacia las gentes del lugar nunca se cansan de contar su historia también fueron ellos los que me lo contaron a mí y yo se las conté a ustedes queridos amigos de cuentos de la choza espero que esta historia ojos haya sido de su completo agrado si no fuera mucho pedirles por favor suscríbanse al canal activen la campanita échenos el pulgar hacia arriba y con eso nos apoyan muchísimo para seguir contándoles más historias aquí en su canal favorito cuentos de la choza queridos y estimados amigos gracias por estar con nosotros nos despedimos hasta nuestra próxima edición Dios bendiga a todos chau cuídense mucho chau